Antes de iniciar una vertical o una parada de mano, es necesario entrar en calor los músculos y articulaciones que vamos a utilizar. Arrancamos con las piernas separadas el doble de ancho de cadera, apoyamos las manos detrás de los talones. Flexionamos los codos, apoyamos los isquiotibiales en los antebrazos, estiramos piernas y colas hacia atrás. Inhalamos, exhalamos, estiramos los brazos, llevamos piernas hacia el cielo apretando cuádriceps, alineando hombros, cadera y pies. Después de las verticales, es necesario hacer una rutina de estiramiento de los músculos que estuvimos utilizando. Un poquito más, adiera yo. Un poquito más, adiante. Un poquito más dólares. Gracias por ver el video